No hubo Chávez, ¿por qué? Porque es idólatra, amén Por eso que ha venido oficio Porque la gente es idólatra Adora ídolos de palo, de madera Y eso, que no tienen poder ¿Por qué cree? Porque el santo Provee eso No retienen págenes Sonteras, que no tienen poder Amén, pero Dios quiere Salvar la alma del pecador Dios no quiere que se pierda Dios quiere que tenga misericordia, amén Amén, ¿por qué cree? Que la gente se enoja Miren las autoridades, ¿por qué? Porque son idólatras No quieren obedecir la palabra de Dios Él es el cielo Y no es el cielo de palo Ese no es Jesús que viene Este es un demonio Corintios 20, 10 Dice, no le dieron culto a Dios O bebés de la culpa de Dios O le acopan los demonios Amén Dios quiere que la gente se sienta Y se han perdido Y se han perdido Y se han perdido Dejen de pecar Amén Dejen de pecar Dios los ama, pues Pisto no quiero Dios también va a predicar la verdad ¿Quién te dijo que quiero pisto? Dios no vino por pisto Dios no vino por dinero Vine a predicarse la santa palabra ¿Pero sabe qué? Juicio va a caer a Guatemala Juicio le va a caer a todos ellos Plagas y pestes Por no obedecer a la Sagrada Escritura Son idólatras Dentro del mismo pistón son idólatras Las mismas autoridades Estoy respetando Ustedes no respetan a Dios Idólatras Salmo 115, 15 Dice Tienen ojos, no ven Tienen boca, no habla Tienen mano, no palpa Tienen pie, no camina Tienen ojos, no ven Pero lo que pasa es que la gente es ignorante Adónde imágenes que no tienen poder ¿A dónde quieres ir al cielo o al infierno? ¿A dónde quieres ir al cielo o al infierno? Porque ahí es la iglesia Votos padres, oiga Que ha hecho violar a los niños Pero no quieren obedecer a la palabra Y donatras Los llevarán al infierno Porque la ruina queda lejos Porque la ruina queda lejos Gracias por ver el video.